Es el cumpleaños de Mami y le compramos un regalo de 100 euros. Además, cada uno ponemos 5 euros para la fiesta. Escribe la expresión Juan, ¿tienes muchos amigos, no? ¿Qué? Que si tienes muchos amigos. Y va a invitar mucho a la fiesta. No. De la función que relaciona. El número de amigos. Con lo que paga cada uno. Vamos a ver. Si te vamos a comprar un regalo de 100 euros. Si somos dos amigos. Que tenemos que dar. Tenemos que poner cada uno 50 euros. No va a fallar. Si somos 4 amigos. 25. Si somos 10 amigos. 10. Entonces. ¿Cuánto paga por cada amigo? Pues 100 entre X. Según los amigos que pongan. Y ahora, además. Cada uno tenemos que poner 5 euros. Que no es solo 15 partidos. Lo que tiene que poner cada uno es. Es un par de regalos. Más 5 euros. Qué triste, ¿no? 5 euros es un poco. 10 amigos. 50 euros. Que más de 50 euros. A ver si te va a quedar. Comprándolo. Mira, te compras. Vamos a poner. Vamos a poner. ¿Cuánto ponemos para la fiesta? Vamos ponemos. 15 euros. Vamos a poner 15. Es más divertido. Es más divertido. Pues ya esto. La vida y todo. Es más divertido. Y yo. Tú vas a tener una noche. No te vas a gastar 15 euros. 50 euros. Una fiesta en un sitio. Lo que va a compartir con las copes. y todos. Mucho. Pongo 10. ¿Qué tiene derecho? Bueno. Vamos a poner. A ver. Vamos a poner 10. es imposible que tú puedas calcular cuánto tienes que poner cada uno si tiene que pagar si entre cero eso cuánto es? si entre cero cuánto es? no existe entonces es cero no puede tener tiene que tener amigos vamos a poner que tiene un amigo nada más el amigo ese tiene que poner cien entre uno, cien más viejos amigo que paga las cosas le llaman obvio si paga falta depende de cómo te paga la zona también pero esto ya depende de ella si tiene dos amigos cada uno tiene que poner cincuenta más los dijeros para la fiesta, sesenta si tiene cinco amigos que es ya un numerito un poquito más normal cien veinte más diez, treinta si tiene diez a mil, ya la nota se va poniendo bien cien entre diez, diez más diez, veis y ya vamos a empezar con un número grande veinte amigos cuánto es? quince euros y vamos a hacer unas macro fiestas de cien amigos y para estar con? y se van a estar con? si se van a estar con? seguro si se van a estar con los empregados y se van a estar con los empregados y con yo tenga mil mil por cabeza mil amigos papá mil amigos para mí la vida sería diez, veis y le voy a hacer el dibujo a ver un amigo, 110 euros perdón, un paga falta 110 euros 2, 60 5, 30 10, 20 20, 15 100, 11 10, 1 no lo dibujo a uno yo lo dibujo un poquito más así para que vean que el dinero que pone cada uno por muchos amigos que sean por lo menos tienen que poner 10 euros aunque haya un millón de amigos van a poner 10 euros y luego le va a quedar un centimillo que vale, ni un centimillo para la fiesta entonces esta es una una hipérbola y lo único que cambia con respecto a la otra la asíntota vertical sigue siendo x igual a 0 pero la asíntota vertical es igual a 0 ¿por qué? porque no puede bajar de 10 la asíntota vertical en una hipérbola es este numerito que hay que sumando sumando restante ¿vale? siempre tienes que poner luego tienes que poner un punto bueno te he regalado un ejercicio facilito y me lo haremos un poquito más difícil